Bueno pues salve a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos con un video un tanto diferente, algo nuevo y es algo que me gusta mucho gente que es básicamente pues el freestyle Me gusta mucho, no soy bueno pero me gusta, me entretiene y es algo que me divierte Así que el día de hoy banda se me ocurrió hacer una dinámica interesante, no avisé que la iba a hacer ni nada solamente la voy a hacer Y voy a aprovechar para intentar rimar con nombres de suscriptores, de la gente que me está comentando en mis videos y todo eso Y bueno sirve de que de esa manera también los puedo saludar y eso ya que muy seguido me están diciendo que si les mando saludos Pues de esta manera va a ser como si los saludara, pero además de eso voy a hacer una dinámica más entretenida, más divertida Voy a intentar rimar con sus nombres, llevo un rato practicando, creo que ya le hallo más o menos a lo del freestyle Pero no me considero bueno ni nada de eso wey, simplemente lo voy a hacer porque se me hizo algo interesante y me dieron ganas de hacerlo Así que voy a intentar gente jugar mientras me pongo a hacer freestyle, va a ser algo un poco complicado Pero vamos a intentarlo wey y bueno voy a empezar a saludar, voy a empezar a decir los nombres de la gente que me comenta wey Que bueno ahí va gente, voy a intentar poner los comentarios gente en la pantalla para que los puedan ver, para que sepan aquí de quien me estoy refiriendo ok Ok hermano al freestyle yo me pongo a jugar y aprovecho para mandar saludos a el sebastián, lo hago bien hermano porque aquí viene el danger, también voy a aprovechar para saludar al dangers ok Lo hago por aquí en acción my bro, tengo un estilo muy bueno, saludos al bootrun, hey brother vamos al gonzalo, lo hago bien aquí hermano porque yo te doy el disparo en la cabeza En el free fire yo soy el mejor, lo hago por aquí cuando estoy en la improvisación, vamos a hacerlo por acá my friend, vamos a saludar también a Leila Games Que pasa brother, lo hago un estilo yo te explico que voy a mandar saludos a ese Nico, mi estilo es muy rico y si quieres lo multiplico Tengo un estilo bueno también sabes que soy el mejor de México, lo hago por aquí porque mi rima así se clava y se graba en tu cerebro como una rima macabra Ok mi rima va hasta Miami, mientras voy chalullando al DD Legendary, es complicado jugar y rapear a la vez, deberían de intentarlo aunque fuera una vez, para que vean que no es tan fácil como lo creen Ok hermano yo me pongo a rimar, este jugador de aquí lo tengo que matar, lo maté mi brother, te veo por allá en el infierno, no sé donde te hayas ido Pero no importa por qué, me vas a jalar las patas, porque estás muerto y tú me jalas las patas Pero yo mientras les digo hola a la patata, a huevo que sí, no ves que tengo estilo, cada vez que lo hago en este vinilo Muy bien, muy bien gente, tengo miedo eh, les digo es bastante complicado hacer esto mientras juegas gente porque tienes que concentrarte en decir palabras que rimen Y aparte tienes que jugar, o sea, no por el hecho de, ay que rapear wey o así, sino que simplemente el hecho de tener que busque, que tu mente busque palabras que rimen Y aparte jugar a la vez, o sea, inténtenlo, y está complicado, está complicadón eh Lo hago bien, hermano, no vas a reír, el Erics Mati tiene una imagen de el Jair, al Chile lo vas a ver, que voy a mandar saludos al Team 2 Master Que de hecho, un saludo para ese hermano, el brother se la rifa jugando con una mano Y si ves este video, pues, que bien maybro, pronto reaccionaré a tu video, no ves que lo hago bien aquí, mi rimacota Saludos al Paola y al Jota, ey yo, me quería trabar, pero es que también tengo que leer por acá en el celular A los que comentan en el chat de los comentarios de YouTube de mi canal, oh shit, no ves que lo hago por acá Mi estilo suena bien y puedo rimar, me dice jajaja, me reí el Tomás en mi video de top 7 hackers que tienen retraso mental A huevo, carnal, uy No, wey Voy a intentar mejorar la partida anterior, no me fue tan fenomenal, pero hoy día voy a sacar mejor una partida de oro Una partida de campeón, una partida, lo hago bien y lo demuestro, me voy a sacar una partida de gran maestro No ves que saludos las Slader Gamer, pero la verdad es que yo soy el mejor, aunque tenga fiebre y esté enfermo Pero da igual, porque de todas formas me pongo a jugar y rapear a la vez, porque soy el dios Saludos a el manquito, saludos mi bro, cuando yo rimo yo no paro, mientras voy saludando al Gonzalo Y la verdad es que estos raperos de aquí nadie les hace paro No iba a decir raperos, iba a decir jugadores, pero la verdad que los de esta partida son peores que yo Aunque yo no tenga mucho nivel, pero estos brothers tienen nivel de bronce 1, ok Ey yo, no ves que lo hago, lo hago bien rimando la clavo, saludos al Eduardo La verdad es que con esta fiebre tengo la voz de calamar Ey no sé qué dije por ahí carnal, pero es que me pongo nervioso cuando me pongo a jugar No ves que, ey yo soy el mejor, mi bro, un saludo ves, por acá que yo le mando al Mike Cracks No ves Joshua Pro, saludos al TH que es el dios, ok Lo hago bien de Gamesworld, tú te vas donde quieras, lo hago bien al Jose Que anda por ahí el fiera, que te pasa Kronos, eres la riata fiera Lo hago bien por aquí, porque yo no soy cualquiera Soy el albino que rapea en modo dios, cada vez que rimo con esta base mi bro Saludos al Valigin, que dice que es el Valigin, pero la verdad yo creía que era otro cabrón Saludos al Sonic.exe, tiene la imagen maldita, a ver si no me jalan las patas ahorita Son las 11 de la noche y la verdad que tengo miedo de que me roben la huevo Me van a robar, pero yo mientras saludo al Ian al Astro Team Por cierto quiero decirles que si quieren que haga esto de otra manera o esto de freestyle Yo que se, con suscriptores wey, si quieren que lo haga con otro tipo de cosas wey, con otro tipo de palabras Por ejemplo una cosa que se me ocurría hacerlo así pero con rimar sobre youtubers o así Podría estar interesante, creo que podría salir algo cagado O sobre cosas raras wey, sobre cosas random, o sea, sobre cosas asquerosas No se wey, pueden darme ideas ahí y las voy a tomar en cuenta, o sea Ahorita estoy experimentando, estoy haciendo mucho tipo de cosas diferentes en el canal Dinámicas, series diferentes, quiero ver que es lo que más les gusta Hasta ahorita les ha gustado mucho la serie que estoy haciendo de Si hago esto el video termina, por lo cual voy a estar subiendo mínimo dos videos de este tipo a la semana Y pues estoy intentando meter más cosillas gente, que les puedan agradar, ¿no? O sea, saludo a Doidierreda, lo hago bien, saludo a Cesefiera y JuanXD42 Que se proderita como un campeón, ok, sí Ey, saludos a Ferestudio, la verdad es que Ferestudios, a huevo que sí No ves que tire un calambur que te quedas loco, maiprin Ok, a la LLPF, que lo he estado por ahí bien activo, my friend No ves que se agachó este brother, ya no va a salir vivo de esta porque es muy manco ese wey Ese wey es malísimo, lo dejó clarísimo Cada vez que tengo un estilo que suena facilísimo Pero es el mejor que has escuchado en tu vida porque tengo buen léxico A huevo que sí, mi brother, soy el mejor, soy el campeón Cuando yo tengo la rima o en modo Dios A huevo que sí, ya me dio, pero no hay pedo porque el albino lo humilló A huevo que sí, a huevo que sí, mi bro Sabes que soy el mejor, rimando en modo Dios Lo voy a matar aunque ya no tenga mucho, bro Pero la neta es que yo soy el mejor Me llega uno por la espalda como todo, un cobarde A la lo maté porque soy la verga padre A huevo que sí, ey wey, no sé Y saludos a él, Christian Gamer viene por acá Saludo también al Dastan mientras mato a este carnal Ay no, ya no me salió, pero al chile lo intenté Que es lo que importa campeón Es lo que importa campeón, es lo que importa a mi bro Ay wey, ching, no Ay wey No Ay wey Oh, sí se murió wey Soy el mejor Sigo rapeando sobre mis suscriptores Porque ya sabemos que son los gladiadores Saludos a Jane Blood Y ahora me acuerdo también al DMS Brocas Porque ese brother nunca ha tenido una bronca La neta, ese brother se la rifa Lo hago bien, todo bien y todo correcto Quiero mandar saludos a Tina, Memes, Oscar Velázquez A los Balto y también a la mía perfecto Lo hago bien, mi estilo a todas horas Tengo una rima muy buena También saludos a Garena y al David No, pa Ey, yo, yo ¿Qué te pasa mi carnal? Saludos a el Euphoria que también anda por allá Ey, esa Euphoria se la rifa siempre por allá También está en el chat de Twitch La Riata es mi carnal Ey, lo hago por aquí para el Mr. Gaming También para el Steven Up Me ponen preguntas por allá para el Especial 30K Ey, yo No me voy a salir Lo voy a esperar por aquí Hasta que quiera venir A huevo que sí, a huevo que sí Yo lo voy a esperar lo que quiera Lo hago por aquí porque yo soy un fiera Lo hago por aquí porque yo soy un fiera Saludos a el Durán y también saludos al Nando Tanta gente que me apoya Los quisiera saludar a cada uno de ustedes Pero no lo podré lograr Porque esta partida se está por acabar Al Chile no Pero siento que la granada me va a matar Que la bomba me va a caer del cielo Y me va a rozar un poquito los pelos Me va a caer en la cabeza y voy a tronar Y de esa manera ya nunca jamás me podré zafar Bully Jr Bully Jr Bully Jr Me quita mucha vida El borde, güey El borde, güey El borde, güey El borde, güey Aquí viene ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¡Qué asco me das, güey! Al Chile ya Chinga tu madre El borde, güey